Toluca, México. Guión En medio de una crisis nerviosa por no ser asaltados, al menos cuatro pasajeros se lanzaron de un camión de la línea Adolfo López Mateos, cayendo al asfalto en la avenida Isidro Favela de Toluca. Entre ellos, un estudiante de preparatoria de 17 años que entró en pánico y sufrió una lesión en la cabeza. De acuerdo con los reportes policíacos, el intento de atraco ocurrió sobre la avenida Isidro Favela, casi esquina con Filiberto Gómez en la colonia Guadalupe Club Jardín, donde tres hombres armados subieron al camión con económico 199, y justo en la esquina de la calle del trabajo comenzaron a amagar a los pasajeros. Te recomendamos. Video. Así se disculpa el alcalde de Guanajuato por quejarse de turistas pobres tras escuchar. Esto es un asalto. Varios pasajeros que iban en la parte delantera saltaron de la puerta cayendo sobre la vialidad. Lo anterior provocó que los asaltantes cedieran y bajaran del autobús para darse a la fuga sin cometer el atraco. Al lugar arribaron ambulancias de los servicios de urgencias del Estado de México, SOEM, quienes atendieron a la estudiante y la trasladaron a un hospital cercano. ¡Suscríbete al canal!